De acuerdo con datos de los Servicios de Salud de Oaxaca, durante el 2021 fallecieron 134 mujeres y se detectaron 129 casos positivos de cáncer de mama en la entidad. En relación a este tema, el director general de la Fundación de Cáncer de Mama, Fucam Oaxaca, Javier Robles Castillo, dijo que en el país el 80% de los casos que se han detectado ya se encuentran en etapa avanzada con afectaciones en órganos como el pulmón o riñones. Porque al llegarnos en etapas avanzadas, estamos hablando que son tumores grandes, con afectación ganglionar y muchas veces ya tienen afectación en alguna otra parte del cuerpo, llamémosle pulmón, hígado o hueso. Y por obvias razones, no es lo mismo tener casos en etapas tempranas donde es mejor la sobrevida, las opciones de tratamiento, a tratar a una mujer ya en etapas avanzadas, donde el pronóstico, la sobrevida, pues desafortunadamente nos disminuye considerablemente. Mira, 10% de los casos de cáncer de mama son hereditarios. Un 70% de los casos de cáncer de mama, desafortunadamente, no se relacionan a algún factor de riesgo. Pero indudablemente que el factor de riesgo es todo aquel factor que nos aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad, en este caso el cáncer. El director de Fucan, Oaxaca, Javier Robles Castillo, detalló que entre los factores de riesgo para desarrollar el cáncer de mama se encuentran los genéticos, es decir, existe más riesgo si alguien en la familia ha padecido cáncer de mama, así como los factores reproductivos, como no haber tenido hijos, primer embarazo después de los 30 años, no haber amamantado y los asociados al estilo de vida, como la obesidad y sobrepeso, consumo excesivo en carbohidratos y grasas, alimentos procesados, alcoholismo y tabaquismo. Dijo que esta enfermedad va en aumento, por lo que recomendó que las mujeres jóvenes se hagan el ultrasonido mamario y las mujeres de 40 años en adelante la mastografía. Lo principal es que no tengan miedo, que no tengan pena, porque desafortunadamente al no darle una tensión a nuestro cuerpo y dejar pasar tiempo, esto puede cambiar de una etapa a otra. Entonces no queremos eso, no queremos seguir diagnosticando en etapas avanzadas como se está presentando en estos momentos y desafortunadamente muchas veces es por falta de información, hacer conciencia en que hagan su autoexploración, que esto no nos lleva más de 5 minutos, 10 minutos, una sola vez al mes. Dos, acudir por lo menos una vez al año a recibir esta orientación médica, pero si ya detectaron algún cambio en su cuerpo, lo mejor es que acudan de manera inmediata al médico. Diana García, ENEMAS.